Buenas noches, cuerpo diplomático, cuerpos diplomáticos, autoridades, amigos, cineastas, cinéfilos, todo puede ser redundante, la discusión sobre la necesidad o no de un festival de cine, sobre cuánto se ve o no cine latinoamericano, sobre la vigencia de las salas tradicionales, sobre el aporte o no del Estado y la empresa privada a la cultura. Sin embargo, mientras se organiza algo de proporciones tan grandes como un festival de cine, resulta fácil ver a través de los obstáculos y las redundancias, incluso a través de ciertas mezquindades y desconocimientos. Que los trabajos colectivos reflejan no solo las realidades de una sociedad, sino sus necesidades más fundamentales. Incorporar voces, fortalecer redes reales y sinceras de colaboración, escucharnos, ceder, preguntarse qué es realmente lo importante, desplazar el egocentrismo por el disfrute y la tranquilidad, e incluso plantear el diálogo sobre temas políticos y estéticos que atañen a la mayoría, como la gratuidad y su vigencia. Y por supuesto, si a esto sumamos más de 60 películas de altísimo nivel, que traen no solo premios en sus espaldas, sino debates complejos y estéticas que reflejan justamente estas y otras necesidades, nos encontramos dentro de esa celebración total que puede ser un festival de cine. Y de eso se trata este Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLAC. Una quinta edición que sinceramente estaba en peligro de suceder por problemas económicos, pero que sucedió por la pasión y trabajo generoso de gente que cree que este festival es importante, que el cine es importante, que mostrar cine a la gente es importante. Y eso creo yo es el trabajo en equipo justamente, ayudar a creer, ayudar a soñar. Este festival no hubiese sido posible, sobre todo sin ese trabajo fundamental y desinteresado de la gente de la Cinemateca Nacional, la gente de Vaivén y la gente de toda la Casa de la Cultura. El apoyo permanente de la Casa de la Cultura, de Camilo Restrepo, su presidente, de los diferentes departamentos, comunicación, publicación, teatros, planificación, es fundamental para que este teatro y para que este festival exista. Y hoy que celebramos algo tan maravilloso como el recuerdo del nacimiento de García Lorca, al mismo tiempo que sufrimos con nuestros hermanos nicaragüenses, guatemaltecos, y todos quienes siguen sin poder habitar con paz esta región, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella intenta recoger este universo de películas y de gestión para disfrutar de la potencia del cine y ser un espacio donde redunde, es decir, donde se repite incansable la necesidad de conversar, de escucharnos y de conmovernos. En nombre de la presidencia de la Casa de la Cultura ecuatoriana, de Camilo Restrepo, inauguro con mucho orgullo, con mucho placer, esta quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos